La persona que intervenga para la fotito y para tener registrador, igual para la asistencia, esto es institucional, porque este espacio, los martes musicales, prácticamente está inscrito al programa de acreditación de la universidad. Bueno, gracias Rubencho, gracias, gracias. Bueno, vamos a ver un tema de Latin Brothers, así como para ver algo colombiano, aquí está en el piano Tomate, lo que hay en ver que es en el tipal, está en Pantel, en el tromboneado de Saúl Alba, de Fernando Villegas, la conga, o sea, es la de Fruco, pero sabía que Fruco y Latin Brothers eran el mismo cuento, está cantando Pita Pimienta, fue grabado en 1976, en Medellín, se hizo promocional para mandarlo a Venezuela, nunca se había editado, obviamente, en aquella época. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, es un trabajo del año pasado, señores del año pasado, Joel Márquez, el percusionista venezolano, conforme uno al estarse en Venezuela. El tema que les voy a presentar, un tema que nosotros todos conocimos con el sexteto cuento, el autor es Carlos Quintana Tabaco, y la vocal aquí la interpreta, el señor Edgar Quijada, conocido como Dolor. El tema es la cárcel, vamos a escucharlo. Yo voy a participar con un grupo tipo Sonora, el conjunto Caney, dirigido por Benitico Allanés. Este grupo estuvo en Barranquilla durante varios años. La grabación que les voy a presentar fue en uno de los carnavales de Barranquilla, contratada por Aso Música, una asociación de coleccionistas. Yo quiero destacar ahí a un cuadachero que todo el mundo ya se olvidó de él. Era la época de Cascarita, era la época de Miguelito Valdés, un cubano que hizo 17 películas. Se llama Kiko Mendive, que habanero, él se paseó por México y por otros países, pero finalmente se radicó en Venezuela y allí murió. Saludos de Betá, felicitados por estos espacios que han construido los martes. Hoy la contribución de todos ustedes enriquece aún más este espacio que ha ido creciendo poco a poco en la Universidad de Santo Tomás, pero es gracias a todos ustedes. Este video de una orquesta que vengo hace dos años aquí, la trajo en el Instituto, la Orquesta Broadway. Ahí están los hermanos Servigón, está la orquesta original de la Broadway, en Plac Fui Negro, vamos a ver este tema, la Isla del Encanto. Entonces, como para no extenderlo mucho, les voy a presentar un video del año 1986 en Barranquilla, Colombia, donde le mandaron a Héctor una orquesta colombiana, creo que es la última vez que les pude aquí en Colombia. Y bueno, para todos, mi gente. Les comento, yo soy Jairo Soto, soy coleccionista de videos hace más o menos unos 7, 8 años. No puedo dar la cantidad de videos porque pueden ser muy poquitos para algunos o muchos para otros, pero con mucho gusto, cualquier cosa, me gusta intercambiar la música y compartirla con todos. Vamos a presentar un tema de Gran Combo en 1976 en Venezuela, el cantando Ani Montañez, por eso no la memoria, el nombre se llama, el tema se llama No Me Olvide Durante. Vamos a oír una melodía de Ernesto Lecola que se llama Andalucía. Esta mujer se llama Caterina Valente. Siendo alemana, el papá era italiano, por eso ella se llama Caterina Valente. Vamos a oír una melodía y después entramos con el video de ella, que es un slow mambo. Ella es bailarina, actriz, ha trabajado 16 películas. La melodía que van a ver se llama Himen, Sonen, Un Glutti. Cielo, Sol y Felicidad. Y bueno, buenas noches, mi nombre es Daniel Quiñones, por amante de la salsa, me gusta el género. Y pues a continuación vamos a ver un tema de Chimio Vos. Bueno, me presento brevemente, mi nombre es Manuel Rodríguez, yo trabajo acá como docente hace 10 años, dirijo una orquesta acá, colecciono material audiovisual desde el 88, la época de los VH, y siempre he considerado que esta es una herramienta poderosa, pues yo lo utilizo en las actividades siempre, en los martes musicales, utilizamos material audiovisual porque es una ayuda muy fuerte. Vamos a escuchar un numerito que todos conocen, se llama El Rey del Timbal, lo hizo famoso Tito Puente. Esto es un mambo, fax mambo, pero es una jam session, una descarga. Aquí hacemos un solo Armando, sale Willy Salcedo, quien más, el mismo Fadur y yo, pues ahí hacemos un soye, como se dice. ¿Y qué en audio? Las mamitas Márquez son unas cubanas, eran, tengo que decir, tres hermanas, una de ellas falleció, residen actualmente en Miami, y Paquito las convocó a hacer este trabajo. Quiero que deleten el tema Parampampán. Bueno, Fran Emilio Flynn fue uno de los pianistas más completos de la pianística cubana, porque el hombre pues tocaba desde música clásica, hay un disco donde hace homenaje a a Cervantes, a Ernesto Leguona, también tocó danzones, y muy bellos, dominaba el género danzonero, dominaba el son, tocaba realmente cualquier ritmo, y el jazz, incluso, de manera que, con una gran capacidad de improvisación, ustedes saben bien que era invidente, aprendió por el sistema braille, y me contaba en una entrevista que le hice al maestro, que a él le gustaba mucho escuchar en onda corta lo que era la radiodifusora nacional de Colombia, sobre todo apreciaba mucho los programas que tenían que ver con García Márquez, que me dijo que se había leído en braille toda la obra de él, en general, él era un hombre muy culto, había leído muchísimo de la música y de la literatura mundial, que eso es lo que falta a mucho músico, hay músicos que no saben sino de música, y realmente hay que tener una cultura más universal, hay que conocer para poder relacionar las artes, el teatro, las artes plásticas, naturalmente, de la literatura, la música.